El imitador Carlos Donald, que bueno, que además imitas muy bien a José. Ya lo ha pasado, ha pasado. Y las preguntas son, ¿Manuel José miente? Sí, yo vengo a dar mi fe y mi testimonio, porque yo lo conozco personalmente. Participé con él en Parodiando y conocí a su papá en el elevador. ...aprendida, vos tenés que estudiar, prepararte, ¿me entiendes? Y no sé, ¿qué pasa? Ahora sí, ahora sí, dale. Precisamente me lo presentó como su papá y pues quería que lo anunciaran como hijo de José José, pero la producción dijo no. ¡Puesita rica, déjame borrar mi papi! ¡Por favor, cámara! ¡Cálmate, me te roban, mi amor! ¡Cámara! ¡Cámara, déjame! ¡Por favor! Sí, por favor, déjalo tranquilo. ¡Túmate tu tiempo, mi amor! Y ahora se hizo una prueba de ADN y tú no eres hijo de José José y no podemos... ¡No, no, 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 no! A ver, y nos sabotearon acá la presentación de nosotros, hacernos perder el tiempo y todo. Solo es para polarizar. ¡Ah, a yo! ¡Me llama! Pedro Infante, puedes irte a navegar, a disfrutar de la vida, al fin que nadie se muere, cuando se trae una herida y esta herida que yo trae... ¡Ay, mi amor, es que me acordé de un novio que tuve que me falló, mi amor! ¿Y cómo se llamaba? Simón. ¿Bolívar? No, Simón el Bobito. ¡Ah, tranquila, mi amor, que aquí tienes un pechón de consolarte! ¡Ay, gracias, Simón! Gracias. Ahora sí, ahora sí, dale. Esperar y tratar de comprenderte a quien que manda soy yo y si no te gusta, vete. ¡Para, para, para, para! ¡Ah, ah! ¡Eso es horrible! ¡Ay, gato! ¡No, que es horrible, mi amor! ¡Alces, pero, man! Todo desafinado, no le vi la coloratura, el melisma, el golpe colótico, no se lo vi por ninguna parte, no parecía más un alarido ahí de perro.